Un trato mal para estar viviendo toda la vida Amor tomicó Vivo en esta vida viviendo tanto la Como si fuera tu interés, pero no voy a potenciarla Acá se ha llevado la adopción que muestra No puedo nunca estar viviendo tanto la vida Escúchame cómo me curan aquellos Soy un loco, siempre bello No tengo nada bello, pero sí, soy velludo Con técnicas de yud, hice la pudo Algo que se traiga en todos los mundos Algo que se traiga en todos los mundos Bienvenidos a Ollo Tomamos con Ollo En la habitación En la habitación Bien